Aunque dicen que el público no tiene memoria, vaya que la tiene, sobre todo cuando se trata de escándalos por comentarios racista y anti-mexicanos, como en lo que rodea al diseñador Tommy Gilfiger, es por ello que ahora que Thalía posó junto al afamado estadounidense le llovieron las críticas de los seguidores de Ventaneando en Facebook, y es que como todos tienen en la mente aquella leyenda urbana de que Tommy declaró alguna vez que su ropa no estaba hecha para los negros ni para los latinos, por lo que tacharon de doble cara a Thalía por andar muy feliz conviviendo con él, pues se filtró una fotografía en donde se le ve a Thalía muy feliz junto a su esposo Tommy Motola, en donde también aparece el diseñador y otra mujer más, en una pijamada, y es que aunque Thalía muchas veces ha sido duramente criticada en redes sociales por parte de los internautas, ya sea por su forma de vestir e incluso por su forma de comportarse, y es que mientras se encuentra muy presente el escándalo donde es la intérprete de amor a la mexicana, se había visto envuelta, pues recordemos fue su esposo Tommy Motola, quien compartió una foto de la cantante en donde se le observa con un puro en la boca, el cual hizo que le llovieran cientos y cientos de críticas, eso no es nada comparado como le fue en esta ocasión a Thalía, por posar con un racista, pues entre los comentarios hay quienes le dicen, ándale la disque mexicana más mexicana con uno de los racistas más racistas, aquel que dijo que su ropa la diseñaba para gente blanca, no para negros ni latinos, ¿qué tal la doble cara de Thalía? Thalía siempre se conocerá, solo por ser la esposa de Tommy Motola, nunca por su carrera artística, ese fue el que dijo que su ropa no es para mexicanos y aún así Thalía quedando bien con ese viejo racista, de veras que es doble cara esta fulana, apoya gente racista que hipócrita es, sin embargo las críticas a Thalía se basan en un mito que parece no ser cierto, pues en el programa de Oprah, Trilfiger negó rotundamente haber hecho estos comentarios racistas, de hecho ha señalado que es un honor que figuras como Jennifer López, Ricky Martin o Thalía, vistan sus prendas, pues más allá de ser latinos tienen mucho gusto y estilo. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.